A partir de mañana no se aceptará ningún pasajero en los sistemas de metro y de ferrocarriles si no tiene su correspondiente tapabocas. Estamos activando todas las empresas que fabrican tapabocas en el país. Ya tenemos 8 millones que van a empezar a distribuirse a nivel nacional. Son insuficientes. Cada quien, el movimiento popular, las organizaciones de base, los colectivos, los consejos comunales, con creatividad, las familias deben fabricar su tapabocas. Sobre eso hay videos corriendo las redes, pero no se permitirá, y me lo garantiza, señor Ministro del Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, con la Policía Nacional, ya voy a firmar el decreto, que en esta avanzada de decisiones ningún sistema de metro, ningún sistema ferrocarrilero, por ahora, y así debe ser todo el sistema de transporte, se acepten pasajeros con su correspondiente protección, su correspondiente tapabocas. Yo tengo mi tapabocas por ahí, si me lo pudieran, fíjense ustedes. Aquí está, esto es un tapabocas de esos que uno compra por la calle. Simplemente, sencillo, tapabocas, tapabocas. La orden para todos en los próximos días y semanas, más vale prevenir que lamentar. Se los pido a todos, se los pido a todos, a través de pañuelos, de distintas modalidades, porque efectivamente no en Venezuela, en el mundo entero, ante una crisis como esta la gente sale y los tapabocas desaparecen del mercado.